Además, el hermano del presidente, Karim Bukele, reconoció que la población salvadoreña fue contundente en todo el día de las elecciones, y que es un respaldo y una responsabilidad lo que el pueblo le ha dado al presidente Nayib Bukele para continuar. Porque la población salvadoreña fue contundente en todo lo que dijo el día de las elecciones, la verdad que el 84 y pico por ciento de la población que había votado por un candidato es algo histórico que nunca había sucedido, nunca un candidato había superado la marca de los 2 millones de votos, Nayib Bukele llegó a los 2.7, superó la marca de los 2.7 millones de votos, es un respaldo y una responsabilidad que el pueblo le ha dado al presidente para continuar y para seguir dando los frutos. Asimismo, Reinaldo Carballo dijo que nos dirigimos en el camino correcto y aseguró que desde un inicio no dudó en apoyar al presidente Nayib Bukele y que se siente orgulloso de la decisión tomada por el pueblo salvadoreño, escuchemos. Pues el pueblo tomó la decisión para que nuestro presidente continúe 5 años más.